Bueno, estoy haciendo malabares para que no se me caiga nada. Dios mío, que vídeo no complicado. Bueno, hola, muy buena a todas y bienvenida de nuevo a mi canal. Ni idea de cuándo estaréis viendo este vídeo, o sea, ni idea. Estos son, voy a hacer dos vídeos casi todos los años, creo que casi todos los años he conseguido hacerlo. Dos vídeos de favoritos, favoritos del año. Y los voy a dividir en favoritos de gama alta y favoritos de alta gama. He cogido dos bandejas, me he puesto que ese era el límite, pero está claro que era muchísimo menos este el límite. O sea, hay muchísimos más favoritos que yo tengo por ahí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No me caben más. Y si añado más, el vídeo sería horrorosamente largo. No sabía si incluir cuidado de la piel, pero este año ha sido un año de descubrimiento en cuanto a cuidado de la piel y creo que voy a hacer vídeos aparte. Esto es una cosa que yo me pongo en mi cabeza, que digo que voy a hacer y que luego Dios dirá. ¿Vale? Sí, el maquillaje es muy fuerte porque es el maquillaje que tengo para, o bueno, que estoy utilizando ahora mismo, pero que he utilizado para hacer una serie de fotografías para mi perfil de Instagram. ¿De acuerdo? No me suelo maquillar así nunca, pero es verdad que sí me suelen pedir este tipo de maquillaje. Y creo que mi perfil debe mostrar un poco todo aquello que puedo hacer, no aquello que me gusta hacer, porque que yo sepa lo que hago es el maquillaje en cara de otra persona. A mí misma ya me hago yo lo que me gusta y en las demás pues hago lo que le gusta a ella con la técnica y la habilidad y la experiencia que puedo yo aportar, ¿vale? Y por supuesto la ayuda de estos maravillosos productos. Muy bien, pues vamos allá. A ver, yo quiero seguir un orden, pero no sé si va a ser posible, ¿de acuerdo? Vamos con dos prebases que he utilizado muchísimo este año. Una es la Primetime de Bar Mineral y otra es la famosa de Urban Decay, ¿de acuerdo? Una para párpado, una para rostro. Creo que han sido... Las habré renovado como unas tres veces esta, esta quizás dos, dos veces más o menos. Es una prebase que me encanta para el párpado, consigue mantener una raya cualquier tipo de párpado, por graso que sea. Las sombras se quedan fijas. Es cierto que yo el párpado no lo trabajo con prebase y sombras, sino que hago una serie de mezclas, prebase, sombras líquidas, tal, para que aquello sea indestructible. Es verdad que por sí sola, pues tampoco sé muy bien si me daría el mismo resultado, pero para mí es indispensable. Tiene un ligero colorcito que me neutraliza el tono del párpado y bueno, esto mucha gente lo consigue con un corrector, pero para mi punto de vista esto no es correcto, no es un producto ideado para el párpado y me niego a utilizar un corrector en el párpado, no sé que esté haciendo un cat crease o alguna cosa en concreto que demande ese tipo de técnica. La prebase de par mineral no solamente está pensada para maquilladoras por el envase tan pequeñito y compacto que tiene, sino que es un producto indispensable, indispensable. La he probado ya en todo tipo de pieles, desde las secas hasta las grasas. Obviamente antes de la prebase llevan una preparación adecuada a su tipo de piel con distintos productos, pero es una prebase que hace que aguante el maquillaje en perfecto estado muchísimo tiempo. Además es una prebase muy cómoda de utilizar, se extiende con mucha facilidad, en el rostro no resulta para nada pesada, es muy cómoda de llevar y para mí ha sido una indispensable, del que no pienso prescindir bajo ningún concepto. Pues yo había puesto a más, pero ahora no sé dónde está. ¿Dónde está la otra? Por aquí. Bueno. A ver, en cuanto a bases de maquillaje, no sabía muy bien qué hacer. Voy a sacaros tres bases de maquillaje, pero tal vez haga un vídeo y decirme si me interesa sobre bases de maquillaje que he utilizado este año. Que me han gustado. Incluso puedo añadir alguna que, bueno, pues tenga mis dudas y demás. Por supuesto, la Double Wear de Stilauder, una base que lleva en el mercado siglos, pues para mí es una esencial en mi kit de maquillaje. Creo que tengo todos los tonos. Al final me decanto más por uno y por otro, pero me encanta porque puedo conseguir lo que quiera con ella. Es cuestión de saberla utilizar. Superficies, poco cubiertas, más cubiertas, acabados más mates, más jugosos. Es una base que me lo da absolutamente todo, dependiendo de cómo la utilice. Pero sobre todo, es una base que satisface a mis clientas y que dura y dura eternamente. En el rostro, quiero decir. El envase no me emociona. Lo que tengo puesto aquí es un pan que compré en Aliexpress. ¿Cosas mejorables? Sí. Yo la suelo comprar en Primor, que es donde mejor precio tiene. Luego descubrí esta de aquí, que es una pena. La tengo que enseñar porque ha sido una de mis favoritas, pero creo que está descatalogada o que ha sido sustituida. Es de Siseido. Siseido es una marca de la que tiro muchísimo. Tengo varias marcas, bases, unas cuatro o cinco bases de maquillaje he probado de Siseido. Me gustan muchísimo las formulaciones que tienen, cómo aguantan en la piel, sobre todo la textura. Esta base ha sido un descubrimiento porque no solamente tenía un factor de protección ideal, sino que es una base que no se me movía del rostro. Similar al Estilauder, pero con una duración frente a la humedad. No sé si igual o superior. Buenísima la base. Lo malo, un punto muy, muy reseñable que quizá ha sido el punto por el que yo no me decanté a comprar 15.000 kilos de esta base. Los tonos. Los tonos no están adecuados, son muy escasos y además oxidan una barbaridad en la piel. Por lo que para trabajar no me resultaba útil. Pero ha sido, en todo lo demás, una gozada de base. Por último tengo esta base de aquí, que es la Synchro Skin Cell Refresh, que es de Siseido también. Es la última base que han sacado. Es una base a la que en un principio no le cogí el punto, pero creo que fue por el tono. El tono era equivocado. Y qué difícil es verte una base, porque primeramente la tengo que probar en mí, hasta la saciedad prácticamente gasto un bote antes de añadir el producto a un kit de trabajo. Qué difícil es ver cómo te queda la base cuando no es tu tono. Finalmente encontré mi tono, es prácticamente clavado, es el 230 Alden y ahora sí la he podido trabajar bien. Es una base que voy a utilizar principalmente en invierno, porque es una base que considero que va bien a unas pieles normales o tirando a secas. Por lo que en mí no va a ir bien en verano. Pero en invierno es una base que se extiende con una ligereza, que no pesa en la piel, de una cobertura media-alta, bastante buena, y un acabado muy natural y muy bonito. Como digo, ahora que tengo la piel un poquito más seca o deshidratada, es cuando mejor me la he visto, por lo que dudo mucho que quizás sea una base que pueda adaptarme en verano. Sí, he incluido en mi maletín, he incluido dos tonos, voy a tantear un poco el terreno, porque tampoco puedo incluir tantísimos modelos de base de maquillaje y ya llevo un kit enorme, debería incluir menos, pero también es una forma que tengo de conocer las bases en su totalidad. Así que cuando hago sesiones de fotos y demás, que tiramos mucho cambio de maquillaje y todo esto, suelo llevar bases de maquillaje que ya he probado en mí hasta la sociedad, incluso hasta en familiares, pero que me queda como distintos pasos. Así que tengo que añadirla porque me ha gustado muchísimo. En cuanto a correctores, voy a poner tan solo dos aquí, porque aunque he probado mucho y debo decir que he salido bastante satisfecha con algunos de ellos, estos dos han sido los que se han ganado totalmente mi confianza. El Over Achievement de Huda Beauty y el Born This Way de Too Faced. Utilizaciones distintas, pieles diferentes, me encantaría que este viniese en un botecito así. Este es el tono Nougat que para mí en invierno quizá está bien. Este sobre todo lo aplico, o me lo aplico, vamos a ser más concretas, me lo aplico con los dedos y cuando lo aplico, lo aplico con esponja. Este es un poquito más hidratante, este es un poquito menos, tenéis reseña de los dos en el canal y me fascinan los dos porque tienen una cobertura muy alta pero no noto que resequen la zona de la ojera. También es cierto de verdad que mis conclusiones son siempre las conclusiones que saco después de utilizar los productos en una piel muy preparada, por lo que en una piel sin preparar no sé exactamente qué resultado daría. Esta es la respuesta a muchas de vosotras que queréis que os digamos una base que dé el resultado que estáis viendo en una fotografía y eso es imposible. La base hace un trabajo pero es un 20% del trabajo. El resto es la preparación de esa señora a lo largo de su vida, la genética, la preparación que yo hago de la piel, las herramientas, los instrumentos que utilizo, la técnica para aplicar la preparación, las herramientas que utilizo para aplicar la base, la técnica para aplicar la base, la forma de sellarla, los polvos para sellar, si sello, si no sello, si matifico, los sprays finales. Es decir, el acabado de una base, lo que estáis viendo vosotros en la piel, el por qué dura, el por qué os gusta y demás, no es el resultado de una base de maquillaje, es el resultado de muchos componentes que utilizamos. Por algo tardamos tantísimo en maquillar a una persona. Por eso a mí cuando una maquilladora profesional me dice que tarda 20 minutos, yo no consigo entenderlo, cómo lo hace, porque la preparación de la piel es tan importante y se lleva tantísimo tiempo que no acabo de entender cómo lo hace. Para mí son diosas del Olimpo, o sea, ole por ella, no consigo ver cómo demonios lo hacen. Bien, vamos a ver polvo, polvo. ¿Entramos en terreno polvo? Sí, bueno. Vale, he tenido varios favoritos a lo largo del año, pero finalmente creo que todas, este año, hemos acabado enamoradas de los Hyaluronic de By Teddy. Unos polvos con un packaging un tanto regulero, con un precio bastante alto, yo los compro en Luz Fantástico, que son unos polvos que muchas personas solamente catalogan para sellar, pero que yo no estoy muy de acuerdo con esto. No son unos polvos que únicamente sellen, sino que considero que matifican las pieles ligeramente con tendencia a grasa, no las pieles muy grasas. Para pieles muy grasas utilizo otro tipo de polvo, porque quiero controlar mucho ese brillo. Pero para pieles que están en un punto intermedio, me parece que también son unos polvos que mantienen a raya el exceso de grasa, por lo que no solamente me matifican, sino que hacen ese pequeño trabajito. Realmente no son unos polvos diseñados para eso, pero creo que algo hacen. Finísimo, finísimo, no dejan rastro alguno, no modifican nada. Punto negativo, además del envase, el olor, el olor es a polvo, es como si estuviésemos quitando el polvo de una habitación y es algo que detesto, que intento que la clienta no huela, pero estuve, que si lo incluyo, que si lo saco, que si lo incluyo, que finalmente son tan buenos que los tuve que incluir, pero intento aplicarlos de forma que no se note el olor, porque el olor hay que mejorarlo. Y luego, pues, os enseño esta paleta, pero realmente tengo varios productos ya de Hourglass en este tiempo, ha sido una especie de fiebre, que mal, que mal, que mal, que mal, porque son productos muy caros, muy caros, polvos de Hourglass, cualquiera, o sea, os saco esta paleta porque contiene de todo, contiene polvos para sellar, de un tono, de otro tono, iluminador, dos coloretes, un bronceador, cualquier polvo de Hourglass, mi madre me manda mensajes, toque, y como ve que no, pues entonces ya me llama, no acaba de entender que si es que no, es que no, pero bueno, da igual. Muy bien, pues nada, terminamos con el tema de Hourglass. Puedo buscarlo en internet, toca el botón de buscar de abajo. ¿De acuerdo? Todo lo que, bueno, a ver, seamos justos, todo lo que hace la marca no me gusta, hay algunas cosas a las que les sigo viendo, purpurina, y no las quiero, pero las que no tienen purpurina, esto es una cosa fuera de serie, ya está, es un producto especial, con un acabado especial, y ya está, magnífico. Colorete, bueno, cuando os enseñe algo vais a morir. En cuanto a coloretes sin polvo, pues tengo aquí dos cosas para enseñaros, una es la paleta de Nars, que para mí ha sido un favorito, porque, bueno, pues tiene todos los colores que necesito, esta paleta se llama, se llama Expose, tiene todos los tonos que necesito para trabajar con un acabado satinado, que es el acabado que a mí más me gusta, no es un acabado brillante, no es un acabado de purpurina, tampoco es un acabado mate, es un acabado que me gusta mucho como queda en el rostro, fucsia, rosado, naranja, un iluminador, un tono piel, un tono más río, sí, faltaría alguno, no digo yo que no, pero prácticamente con esto y alguna cosa más que añado al kit me manejo muy bien, me gusta mucho cómo se aplica, la facilidad que tienen, no son especialmente pigmentados y eso me gusta, no es un punto negativo, me gusta la paleta, me gusta la compacta que es, me gusta lo que duran, me gusta todo de ella así que para mí ha sido una favorita de este año, me ha encantado y el otro producto que no os vais a poder creer que lo añada es el Rocater porque me he quejado de él durante décadas y yo que sé qué pasa pero, o sea, el emas es horroroso sigo diciendo que esto pucha, acabo de descubrir que tiene esto aquí qué cosa pero bueno, es un producto fastidioso de usar el envase es muy fastidioso de usar pero creo que rara es la novia a la que no pongo este colorete es el colorete perfecto es el colorete que da un rubor natural satinado entre rosa y burdeo pero al mismo tiempo color piel y yo que sé por qué le tenía yo esa manía y es verdad que no es un colorete notorio pero quizás sea por gusto porque a mí en mi piel yo y me lo veréis muchas veces quizás en fotos o en vídeos yo abuso del colorete es curioso que en las demás personas casi no llego a poner colorete pero en mí abuso del colorete porque siempre tengo muy mala cara y cuando uso colorete es como que Dios mío estás viva entonces tengo esa sensación esa manía y esa costumbre mala porque claro también mando un mensaje erróneo diciendo wow a todas voy a poner como a Heidi porque a mí me gusta ponerme como a Heidi y yo os pongo más que no es así tenéis que entender que lo que yo hago en mí misma no es lo que yo hago en los demás pero comprendo la confusión el caso es que claro en mí pues era como pero hasta me ha gustado en mí o sea no sé cómo puedo estar diciendo esto pero lo digo lo digo y ya está y ahí agarrando con las consecuencias bueno en cuanto a sombras vamos a ver he seguido utilizando este año muchísimo por lo que sigo incluyéndolas en mis favoritas las sombras de NABLA pero las voy a incluir en el otro vídeo entonces sí ok sombras de NABLA al poder sombras de las Metashock de Essence bueno perdón vamos a dejarlos ya está sombras económicas hablaremos de ellas más adelante sombras un poquito de más elevado precio pues tengo prácticamente todas las paletas que sacó Huda Beauty fastidiosas a más no poder porque el tema de abrir envasecitos pues me pone neurasténica pero lo que yo suelo hacer es llevar unas paletas que son las que más uso de mates y de tonos habituales con unos acabados relativamente normales a las que les hago mucho uso y luego llevo estas cuatro paletas para tonos especiales ¿no? o resultados un tanto especiales junto con algunos pigmentos que le dan ya ese toque final y demás me encantan las paletas lo compactas que son dentro de lo que cabe la cremosidad de las sombras la cobertura que tiene no hay todavía que yo sepa ninguna imitación y he visto muchas en los cursos que las asemejen puede ser que encontremos imitaciones con sombras que tengan una cremosidad y una pigmentación adecuada pero es que no se trata solo de eso estas sombras son sombras especiales es decir son sombras tornasoladas con triples reflejos únicas que no veo en las imitaciones por lo tanto chicas siento deciros que ninguna imitación y han salido muchas se asemeja ni le llega a la altura del zapato a estas sombras no consigo entender por qué tiene tanto éxito las imitaciones porque realmente os estáis llevando unas sombras normales sin más si queréis las sombras que esta formulación y que esta marca os aporta son estas las de estas paletas y tampoco me parece que tengan unos precios realmente de locos está muy bien me encantan las esmeraldes todo el look que tengo hecho hoy con esto no creo que podáis percibir la cantidad de matices que tiene he utilizado unas 4 sombras y todas aportan algo único con todas se podría hacer un look único pero juntas son una especie de revolución del verde magnífica de las que más salida han tenido este año para mí han sido la matiz y la ruby porque han sido los colores más demandados quizá por tendencia no sé exactamente pero cuando uno quiere un azul aquí tenemos unos azules preciosos también y muy especiales muy diferentes a lo que podéis encontrar en las de imitación así que aquí en cuanto a pigmentos pues debo decir que estoy encantadísima con los pigmentos de Inglot me han encantado por los finos y delicados que son y los adecuados hay un montón de purpurina y pigmentos que han salido este año yo me he hecho con no sabéis cuántos pero finalmente son cosas que no acabo de sacar en mi trabajo si los utilizo mucho en los cursos monográficos de fiesta o cuando quiero hacer alguna cosa espectacular para fotografía y demás pero no ha sido el tema más recurrente pero los pigmentos de Inglot sí han sido realmente maravillosos para mí tengo unos cuantos y son los que he hecho en el maletín porque son maravillosos en cuanto a sombras sin crema pues es que no sé si he añadido por aquí pero he utilizado las de Mina principalmente no sé bueno también tengo que añadir este producto que aunque en la paleta de Huda Beauty ya hay un bronceador este bronceador siempre va conmigo en los dos tonos el Chocolate y el Milk Chocolate nada más no llevo esos salchón esos dos tonos nada más el olor no me emociona me huele más a canela que a chocolate y es un básico en mi kit y es un básico y ya está es un básico y me encanta por 8.000 millones de razones que habréis podido oír a lo largo de las 40.000 décadas que lleva en el mercado también tengo que añadir siempre llevo estos paquetitos pequeños me son más que suficientes los iluminadores de BK sobre todo el Moonstone y el Opal para mí son los mejores son los que más salida tienen en mi trabajo y en los tipos de piel que yo trabajo sí que tengo otros para pieles más oscuras pero tengo que decir que estos son los que más saco pero realmente los saco aquí porque me parece que quedan muy bonitos que dan un aporte de luz muy lindo al rostro y a mí me gustan mucho sí he probado algunos otros que también me gustan mucho pero al final como estos los he utilizado mucho pues estos son mis favoritos ¿qué más? delineador pues no le he dado mucha vuelta he intentado comprar el de Deliat mil millones de veces porque dicen que es fantástico pero no ha sido posible por lo que seguimos con el de Inglot como mi delineador único especial súper negro muy cremoso para utilizar fácil duradero se puede difuminar siempre y cuando sepas trabajarlo y te des prisa en fin no es el delineador que más tiempo te deja para delinear pero está bien está bien no hay problema con eso ¿qué más tengo por aquí? señor señor a ver máscara de pestañas pues siento deciros que no hay mucha novedad en el frente Monseñor Big o Big Monseñor Monseñor Big de Lancome no puedo utilizar otra cosa para trabajar es que le tengo tantísima confianza que en cuanto añado algo distinto me altero me pongo nerviosa me lo da todo no cae en la ojera dura lo que sea se quita con facilidad tengo otras máscara de pestañas me voy a matar pero es que se había cortado y tengo que continuar por aquí bueno estaba hablando del iluminador que utilizo llevo varios pero este es el que más me gusta el opal y me gusta llevarlos así porque tarde en gastarlos la vida misma fijadores bueno pues también un favorito me repito mucho con él me encanta cosas con las que me repito pues por ejemplo los coloretes líquidos de Daniel Sandler los añado aunque no los muestro aquí por ir más rápido el lápiz de ojos de Marc Jacob un favorito también el lápiz de ojos negros de Too Faced maravilloso el contorno de Charlotte Tiberi maravilloso también siguen siendo mis favoritos no quiero ser pesada por eso no lo añado aquí pero siguen siendo mis favoritos son los productos en crema que siempre utilizo siempre trabajo crema polvo incluso en mí he pillado ya la tarandilla y eso es lo que hago es lo que me gusta es lo que me queda bien es lo que me funciona así que no recino de ello ¿qué más? como más sombras de ojo pues añado el pigmento los pigmentos de Inglot me han encantado tengo una colección de pigmentos he comprado otro tipo de purpurina a lo largo de este año el tema pigmento purpurina glitter y demás ha sido una especie de locura me he hecho con 500 marcas incluso marcas de Aliexpress porque me parecían fantásticas y al final recurro a lo que es el el pigmento fino delicado elegante que no se nota que da luz que es extraordinario y para eso los de Inglot me parecen fabulosos me encantan chicas de Maracena no tenéis que ir a Primor a comprarlo lo tenéis en Ana Pérez ella tiene un stand de Inglot maravilloso y tiene pigmentos ¿de acuerdo? para que no os inquietéis en cuanto a máscaras de pestañas pues no hay ninguna novedad tampoco es la Monseñor Big de Lancome negra duradera fácil de eliminar no cae residuo en la ojera da volumen no hace grumos mil tengo de este labiales en cuanto a labiales tengo que añadir los de mi mate y los liquid mates de Huda Beauty tenéis en el canal un vídeo tenéis fotos en Instagram tenéis toda la información a mí de por haber de ello y los swatches de los productos que yo tengo de la gama de calor que yo tengo así que no me voy a extender con esto porque tenéis información de sobra otro labiales que he incorporado y que se han convertido en mis favoritos son estos dos es un bueno son dos glosses el Anticue no sé qué y el Rosy Kiss de By Terry unos glosses maravillosos con unas tonalidades preciosas los tendría todos pero se iría a repetirme un poco y este crayón de Bobbi Brown que es el rosa fabuloso para aquellas novias que quieren ir con ese rosa delicado y suave creo que este es el rosa de las novias se llama Bar y es de Bobbi Brown me ha fascinado tendréis en el canal una foto con esto alguna vez cuando la edite y me ha encantado ¿qué más? cejas pues también me repito un poco NABLA NYX y Etnia pero sobre todo este producto de Etnia no es un producto que utilice tal cual sino que lo utilizo con pincel me da todo lo que necesito mezclándolo los colores pero sobre todo es súper duradero con el pincel puedo hacer pelo a pelo hacer un diseño una modificación de ceja un estudio incluso este producto que es el Brow Fix color de Etnia pues sí carece de gama de color pero ya digo mezclando pues saco al final lo que necesito y tengo pues toda la gama o sea que ¿para qué? mentira me ha encantado me ha encantado y súper súper recomendado creo que ya está chicas es verdad es verdad que faltan algunas partes por sacar por ejemplo todos los productos entre más que os he mencionado que no saco pero es que creo que me repito he intentado más o menos sacar cosas relativamente nuevas porque las demás pues siguen siendo mi favorita utilizo todo esto y mucho más y sería muy largo el vídeo bueno en fin creo que con esto es suficiente nada lo vamos a dejar aquí ¿vale? muchas gracias a todas por estar aquí no me abandonéis ahora por favor que me ha dado por favor Dios mío como yo voy a que me voy a deprimir aún más y es verdad que ya no sé cómo levantarme esa depresión espero que haya gustado el vídeo esto no es un acto de consumismo vamos a entenderlo como lo que es es un vídeo de entretenimiento en el que yo os muestro cosas que me han gustado porque soy maquilladora y trabajo con esto es como si soy albañil y os muestro el cemento y los ladrillos que me gustan nadie le diría al albañil ¿está usted promoviendo el consumismo? señora usted me ha preguntado que le diga lo que yo trabajo y qué es lo que me gusta pues lo mismo yo trabajo en esto esto es lo que me gusta esto es lo que he usado tanto para mí como para trabajar y os lo muestro porque entre otras cosas creo que son de los vídeos que más os apetece ver y ya está no es un acto ni una incitación al consumismo creo que en eso estamos todas cada vez más concienciadas porque entre otras cosas las marcas creo que han tenido un efecto rebote de tanto sacar producto han conseguido que compremos menos no sé qué han hecho no creo que ya esperaran esto pero nos hemos parado en seco y hemos dicho ay aquí hay que seleccionar mucho porque esto ya se está pasando de madre o de claro como diga yo tengo una mala costumbre ya es que mezclo los refranes mala o buena igual estoy haciendo algo creativo en fin tonterías aparte nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado todo lo que habéis oído y como lo habéis oído y ya está chao chau 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 chau